Oye, vamos a ir al origen de esto, como si esto fuera un aeropuerto estadounidense ahora mismo, te vamos a preguntar por tu origen. Y en función de lo que conteste... Es controvertido eso. Sí, sí, porque tú eres nacido en Santa Cruz de Tenerife, si la Wikipedia no nos engaña. Sin embargo, tienes un acento gallego que es notorio, y aquí yo ya estoy a punto de que me pete a mí la cabeza. Entonces, por favor, explícanos esto como si se lo explicaras a extranjería en Estados Unidos. Esto lo hubiese ocultado, en realidad. ¿Hay algún canario aquí? Esperemos que no, por favor. Ahora se escucha, ¡alright! Yo nací en Canarias, pero a los tres años me fui a Galicia. Y siempre he intentado ocultar mi origen. No, porque hubiese sido una putada en tener acento canario. ¿Por qué? A mí me parece un acento muy gracioso. Sí, si no te quieres dedicar a la interpretación. Eso es cierto. Si quieres ser sexy, sí, pero si no, no. Y decís, ¡ey! O sea, pelirrojo y canario. ¡Bah! ¡Ey, chica, qué pasó! ¿Qué pasó, muchachos? Cógete la guagua conmigo. Quiero mucho a Canarias. Le dicen guagua a autobús porque tienen... A la guagua, sí. La guagua porque... No, es porque no se acuerdan. La guagua, guagua, guagua. Eso. Ese vehículo que nos recoge. Es el coche grande que viene, por lo menos recoge. Guagua, guagua. ¿Verdad? Yo creo que es porque toca la bocina, ¿no? Es como, mira, ahí viene. Guagua, guagua. No, guagua. ¡Guagua, guagua! No, muchachos. Estamos siendo muy respetuosos con el pueblo canario. Sí, es un pueblo... Tu madre es Canarias. Esto lo he hecho yo varias veces en el show. Así que, venga, sin preguntas. No, es mentira, es su sección, no pasa nada. No, necesito esto como agua. Es lorep y sum... Exactamente, esto. El otro día emitieron requisitos para ser una persona normal en La 2. Os pudimos seguir muy a tope en Instagram, muy emocionados viendo la peli. Muy pesados. Bueno, yo no quería, joder, tampoco quería decirlo, pero sí. No sé quién le dijo a Leticia que había hecho tantos stories como Miranda Makarov. O sea, has batido a Miranda Makarov. Es verdad, tenía la barrita de Instagram y stories al tope. Ya eran como milímetros de stories, sí. Pero entonces no tienes ningún problema con verte a ti mismo, ¿no? Por lo que vi, te lo estabas pasando bien. Me vi guapo, fíjate. No era que salgo gordo, pero me vi muy guapo. ¿Te viste guapo? No quiero decir que me viese en plan qué bien actúo. No, no, no. Me vi guapo. Dios, qué pecha. O sea, como en su momento dije, Dios, qué he hecho. Con mi cuerpo, pero el otro día me vi... Es que hay gente que no puede verse. Tú lo llevas, eso... Bueno, yo intento no verme, pero claro, si te invitan a cenar, en caso de Leticia Dolera, a ver requisitos, tienes que verte. Claro, no tengo lío. No, claro. ¿Cómo no puedes ver tu propia película? Engordaste 15 kilos para hacer esa peli. Y ella además contaba, Leticia contaba en el mismo día, que te tenía que perseguir para cebarte. O sea, come, Manuel, por favor. Eso en rodaje, porque antes fueron como dos meses de engolgo. Sí, no, no el otro día, quiero decir, en el rodaje. No, no, en el rodaje era por si adelgazaba. Yo ya había alcanzado la cima, digamos, porque esto fue como el tour de Francia. Yo tenía el metabolismo muy alto y era como, cada etapa, ¿sabes? Era como, ya he llegado al kilómetro 10, ¿sabes? Y eran como 5 kilos y tal, porque enseguida adelgazaba. Entonces me prohibieron hasta el sexo, a mí, la dietista. ¿Esto es en serio? Sí, esto no es en plan, no, voy a decir lo que quedó bien. No, no, me dijo, intenta... Intenta no... No meterla. No hacerla. A no ser que estés tumbado a la boca rija. Claro, pero yo siempre refiero, o sea, si estás tú abajo no hay ningún tipo de... Algo haces, gastas. ¿Puedes evitarlo? También puedes, en plan, decir... Ah, que no es así como se hace. Es que hay que moverse, de alguna manera. Eyacular ya gasta, o sea, ya es un gasto. Entonces era en plan, nada, si puedes estar sentado, porque gastas muchísimo. Tengo como 2.000 kilocalorías de gasto energético al día, entonces era como, no hagas nada, no puedes hacer nada. Entonces costó muchísimo. Entonces Leticia estaba muy preocupada, porque en el rodaje, con todo el ajetreo que hay, que tienes que estar muy estresado, de pie, todo el rato, haciendo mil cosas, que adelgazase. Claro. Entonces estaba preocupadísima y todo el rato decía, la comida de Burke, ¿dónde está? Que le den comida a esta señor, por favor. Sí, incluso podía parar el rodaje y decir, ¡parad! Estás adelgazando, una vez me lo dijo. Estás más delgado, ¿dónde está la comida? Y me daban batidos, claro, yo en el proceso de engorde tomaba batidos. Parece que te me ha hablado de un gorrino. Un cochino. Tal cual, era un animal yo, y entonces eran como, yo tenía que comer 7 veces al día. ¿En serio? Era un banquete de boda de estos a lo salvaje cada día. ¿En serio? Entonces sí, yo después de cada comida y cena, que luego recenaba, tenía que tomarme después de bechamel con no sé qué, pan, postre y no sé cuántos. Y dos copas por si... Exacto, copas puros. Después de la copa y el puro me tenía que tomar un litro de leche con un sobre que llevaba proteínas y hidratos que equivalía a otra comida. Y eso a la comida y a la cena. Entonces, en mi casa, que había sabores, había chocolate, cappuccino y fresa, fui descartando sabores, porque el chocolate ya me parecía un engrudo horrible. Era la fresa que era un poco más fresquita, pero lo único que tenía placentero es que estaba fría. Eso era lo único. Pues en rodaje no había neveras. Y me la daban templada. Entonces, tu batido no estaba ni bien disuelto, era como grumos todo y era como... Sí, exacto. Porque si no, adelgazaba y el personaje perdía totalmente el récord, claro. Claro, hay que mantenerse fiel. Fíjate que cuando ha dicho siete comidas al día, tú has dicho ¡guau! y yo he hecho... Me he dado cuenta de que yo no me estaba sorprendiendo tanto. Y a lo mejor debería preguntar... ¿Cómo es tu comida? El cenayuno, el cenayuno por la noche. El cenayuno yo lo se hacía también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!